Nosotros venimos manifestando previamente con las gestiones en la dirección sobre la problemática en general del servicio, la caída de móviles. Hoy en día están funcionando 5 móviles, de 12 que tendrían que estar funcionando. Y aparte las malas gestiones del director que tenemos hoy, que no se hace cargo, de la problemática en general, el maltrato hacia los compañeros, y el mal funcionamiento en sí del sistema del call center. ¿Con cuántas debería funcionar o sería el número ideal, Federico? El número ideal tendría que ser 20 ambulancias para la población que hay en Córdoba capital, pero el mínimo sería de 12 móviles a 14. ¿Y están funcionando con? 5, por eso venimos a denunciar esta, para que se gestione por más móviles, arreglos e insumos de los propios móviles, ¿no es cierto? Y a su vez una deuda salarial de bonificaciones de los trabajadores que, en lo que fue la unificación 136-107, ingresaron a estos compañeros y al día de hoy todavía no han cobrado las bonificaciones adeudadas.